Nuevamente los saludo, no me podía despedir sin antes pues darle paso a esta importante nota, la guerrera de la noche esta vez es Joana Banegas, ella tiene 45 años, trabaja desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en el aeropuerto internacional del Dorado. De los cerca de 1400 taxistas que prestan sus servicios en el aeropuerto internacional del Dorado, solo 20 de ellos son mujeres, entre las cuales está Joana Banegas, quien trabaja desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Por mi hermano fue que llegué a ser taxista, empecé en la calle primero y madrugaba, madrugaba porque pues la noche si me daba temor, ya cuando empezaba a oscurecer me daba miedo y no, y ya después entré aquí al aeropuerto y a medida que fue pasando el tiempo ya ahora si pues mejor la noche por el tiempo para poder también dedicar más tiempo a mis hijas. Esta bogotana de 45 años asegura que en una noche puede llegar a hacer hasta 8 carreras y tiene por norma no preguntarle a sus clientes para donde va. Voy a donde me digan, he ido al paraíso, he ido a Lucero Alto, bueno en Ciudad Bolívar conozco ya, he ido a muchas partes y pues nada, o sea, donde voy, donde me dicen yo voy, no le tengo miedo. Una de las experiencias más angustiosas que vivió trabajando de noche fue en la localidad de Chapinero. Que recogí unos muchachos en Chapinero, iban para Suba y pues era un trayecto bastante largo y ya yo empecé a notar que estaban así como nerviosos, como nerviosos y bueno ya al llegar al punto se bajaron y no me pagaron el servicio, pero pues doy gracias a Dios de que no me pasó nada. Chicle, chocolatina y tinto son los alimentos que no le pueden faltar a Joana, ya que según ella son los que evitan que el sueño y la ansiedad se presenten durante su jornada de trabajo. Asimismo, el motor de esta taxista no es el de su carro, sino el de su familia, que la impulsó desde hace tres años para salir a recorrer las calles bogotanas en su taxi de rines rosados, bien presentada y con tacones. Y nosotros con el equipo del ojo de la noche nos montamos en el taxi de Joana, hicimos un recorrido y además de que tiene los rines rosados, tiene tapetes rosados, wifi y hasta datáfono para que todos los pasajeros que ella recoge pues tengan facilidades de pago. Con esta historia de las guerreras de la noche me despido, Jessica Sedeño, Noticias Caracol, feliz fin de semana.